Hola amigos de Fama y los de Joana Sengüentes, estamos en nuestra empresa el día de la inauguración. Nuestra empresa tiene como fin, somos especializados en todo lo relacionado en trámites, licencias de conducción a nivel nacional, en la categoría 2, C1, C1, C2, C3. También ofrezamos los servicios de traspasos, cambio de color, regrabación. En este momento estamos inaugurando formalmente nuestra empresa, servicios especializados a nivel tránsito y a nuestra empresa, bienvenidos. Muy buenas tardes, mi nombre es Jane Ortiz, somos la empresa Seng, servicios especializados de tránsito a nivel nacional. Tenemos el gusto de atender las instalaciones ubicadas en la transversal 73D, número 38609, en el barrio Kennedy, a una cuadra del CIC de la 1 de mayo. Aquí realizamos todos los trámites de tránsito a nivel nacional, traspasos, trasladores de cuenta, renovación de motor y todo lo relacionado con vehículos. Hola amigos de Fama, estamos acá en la empresa C, una sociedad de la escuela de formación mundial. Ofrecemos todos los cursos de categorías B1, A2, C2 y C3 para aprender a conducir. Acá los esperamos. Chao.